¡Ahora tenemos nada más y nada menos que al diputado nacional y candidato a gobernador de Jujuy! Ya en unos días se va a definir eso y también vamos a hablar de eso. Tenemos a Alejandro Vilca y le agradecemos mucho que esté conectado con nosotros aquí en la mañana Radio Rebelde. Alejandro, ¿cómo estás? Acá Nahuel te saluda, buen día. ¿Qué tal Nahuel? Muy buenos días, un saludo a todo el estudio y a toda la audiencia. Igualmente, muchas gracias. Bueno Alejandro, al principio hoy tenemos este programa especial hablando de este fenómeno, de alguna manera decirlo, que es el avance. En principio en las encuestas, obviamente que las encuestas a nivel nacional, por lo menos en el último tiempo, no vienen pegando absolutamente nada. Pero es algo que si alguien, por lo menos en Capital Federal, sale a la calle y camina, se da cuenta que lamentablemente, lo digo obviamente, hay mucha gente, hay mucha gente que por lo menos en principio dice que va a votar a Millet. Con todo lo que eso conlleva, con todas las propuestas que está tirando Millet, que es ir al peor de los infiernos. ¿Cómo lo estás viendo vos, en principio? ¿Estás viendo este crecimiento también? ¿Te preocupa? Mirá, nosotros lo vemos con gran preocupación porque, bueno, lo de Millet es un fenómeno que también fue alentado por los grandes sectores empresariales, ¿no? Los más concentrados, porque bueno, ante una situación tan crítica social de ajustes, bajos salarios, donde han perdido sobre todo los sectores populares, saben que va a haber una bronca y una decepción y que ellos esperan que sea canalizado por la extrema derecha, ¿no? Con un discurso que piense que la salida es dándole más poder al poder concentrado económico y no una salida de los trabajadores o populares, ¿no? Como generalmente ha dado en Argentina, donde las rebeliones han sido parte de una respuesta a los ajustes o a las crisis, ¿no? En todo el periodo de la Argentina ha sido así. El último fue el 2001, ¿no? Pero creo que las grandes patronales han sacado una lección de esto y, bueno, creo que han alentado el surgimiento de una derecha accionaria, ¿no? Que en cierta manera también tiene algo que ver con lo que ha sucedido a nivel internacional, ¿no? Bolsonaro o Donald Trump. Pero bueno, creo que eso es alentado desde ahí y, sobre todo, por otros sectores para crear un fantasma de la ultraderecha. Ahora, ¿cómo se enfrenta la derecha? Bueno, tomando medidas populares, ¿no? Que vayan en el sentido de resolver los problemas estructurales. Yo creo que al no haber estado resuelto el problema de la pobreza, la desigualdad social, obviamente creo que sobre eso se monta la derecha con un discurso populista reaccionario, pero que le da muchas posibilidades ahora de aparecer como una alternativa. Pero esto hay que ser claro, ¿no? Muchas veces la gente que está dispuesta a votarla no es que lo hace conscientemente por el contenido de sus ideas, sino por el contenido de la bronca, ¿no? Para canalizar. Porque si uno, y no ha pasado, ¿no? Que se encuentra con gente que dice que vota a Miladi, pero le empieza a plantear, ¿no? O a discutir los contenidos reaccionarios de muchas ideas, ¿no? El tema de la privatización de la educación, de la salud, quitar las jubilaciones, reforma laboral, ir contra los movimientos sociales, bueno, mucha gente dice, no, bueno, eso no es lo que opina, ¿no? O por lo menos eso no va contra su interés. Pero yo creo que lo de Miladi implica eso, ¿no? De todas formas hay que ser cautos porque en estas últimas elecciones, por lo menos en las que vimos como Neuquén, no ha sido tanto ese fenómeno que uno podría haber pensado que fue algo más extendido. Yo creo que la figura de Miladi es algo más nacionalmente, pero ligado a su persona, no a una estructura política partidaria como por ahí en otras, en otra época, el liberalismo podía sí tener agrupaciones, figuras propias, sino que el discurso de casta incluso es muy limitado, ¿no? Donde vos ves los acuerdos que tiene Miladi justamente con la casta más francia, como Bussi, el Partido Demócrata en Mendoza, gente que ha apoyado a la dictadura militar, y creo que nos tiene que preocupar en el sentido de esto, ¿no? De que es una disputa de la conciencia con algunos sectores populares que por ahí están confundidos y piensan que votando a Miladi puede mejorar sus condiciones. Yo creo que por lo menos desde la izquierda estamos tratando de dar ese debate, marcar que la salida siempre tiene que ser en favor del pueblo o que los trabajadores gobiernen y den una salida al país, ¿no? Alejandro, hay una teoría, una idea que anda dando vuelta, que seguro la escuchaste, es que Miladi es el discurso disruptivo que hay hoy, es lo que significa cambio, subversión, ¿no? Todo esta idea, y que con este discurso disruptivo está lo que se dice la idea que le está sacando a los jóvenes a la izquierda, que es lo que históricamente tiene, el sector que históricamente tenía mucha juventud. ¿Vos cómo lees esta idea que anda dando vuelta? Mirá, sí, es una disputa que tenemos con la ultraderecha. Lo que pasa es que muchas de las ideas, como te decía, si uno se empieza a charlar con los jóvenes sobre el problema de la educación, sobre la salud, sobre los derechos, y uno se cae poco a poco ese discurso de Miladi, de los libertarios. Acá en Jujuy, te cuento, las políticas liberales ya se apecaron. En la época de Domingo Cavallo, que es alguien que Miladi reconoce como uno de sus admiradores, esas políticas ya se aplicaron. El cierre de los trenes significó un golpe tremendo para todas las economías regionales, del interior, fábricas o empresas privatizadas, como YPF, acá teníamos a Jerozapla, terminó hundiendo toda una región en un mar de desocupados. Entonces, bueno, esas políticas para algunos sectores ya se aplicaron. Entonces no hay nada disruptivo, sino es volver al pasado, a políticas donde han sido completamente antipopulares. Yo creo que lo que nos demanda esto es un debate político, y en última instancia está bueno que se politice porque hay que pensar cuál es la salida. Uno, escuchándola, la otra vez el discurso de la presidenta, planteaba un debate también particular, pero nunca tocando la ganancia de los empresarios. Nosotros, desde la izquierda, vemos que la única manera de defender a la izquierda es ir hasta el fondo, tocando las ganancias de los empresarios. No puede ser que sigan ganando los mismos que han venido ganando desde la dictadura, pasando por el gobierno de Macri hasta ahora. Entonces, a esos sectores de la derecha, que son los empresarios, hay que ponerle un freno, pero hay que tomar medidas que realmente, digamos, sean en favor del pueblo trabajador, ¿no? Estatizando las empresas, nacionalizando el comercio exterior, terminar con la banca privada. Entonces, para nosotros son algunas medidas importantes que hay que tomar contra la derecha, ¿no? Alejandro, hablando de que siempre ganan los mismos, en Jujuy siempre gana Morales. El domingo que viene hay elecciones importantísimas a gobernador. No quiero decir que ahora le creo a las encuestas, ¿no? Porque empecé diciendo que no le creo, pero las encuestas te están dando muy bien realmente, lo que sí refleja que es un gran trabajo que venís haciendo en Jujuy. Bueno, ya es el domingo que viene, en principio, lo que nos quieras contar de las elecciones, y también que están denunciando unas maniobras fraudulentas, me interesa también. Sí, mirá, acá en la provincia de Jujuy lo que se da es un gran debate, ¿no? De dos proyectos. Una es el de Ricardo Morales, junto con el PJ, ¿no? Que han venido gobernando para los ricos, para los empresarios. Yo creo que la gente, lo que te decía, ese marco de crisis, de la situación cada vez más carecida de la vida, muestra que hay sectores que quieren decirle basta, ¿no? Y le quieren poner un freno a los que han sostenido este régimen. Y la izquierda se postula, ¿no? Como la expresión para canalizar eso, ¿no? No solamente como canal, sino también de expresión y de organización de los sectores populares. Entonces yo creo que eso ha sido importante, por lo menos para nosotros, porque, bueno, se han conocido estas encuestas que nos dan ahí, disputando el segundo lugar con el frente de todos, ¿no? Para nosotros sería importante. Pero también sabemos de que el gobierno no va a creer, ¿no? De que la expresión popular se canalice por izquierda, una izquierda que se ha venido plantando frente al gobierno. Entonces van a tratar de hacer todo tipo de maniobras fraudulentas. Ya hubo una secuencia de impugnaciones a otros partidos, candidatos para tratar de bajarlo. Y yo creo que, como es tradicional acá, las maniobras fraudulentas se dan el mismo día de las elecciones, ¿no? Donde te roban las boletas, no te cuentan los votos, o directamente ahí aparecen urnas abiertas, se corta la luz del centro de cómputos. Esto es ya una tradición. Por eso nosotros estamos tratando de buscar hoy, de tener fiscales en toda la provincia que nos permitan evitar estas maniobras. Y bueno, y siempre, por lo menos nosotros, estamos haciendo un llamado, ¿no? A todos los simpatizantes, amigos, organizaciones sociales, o de base, que pelean contra este régimen de radicales y peronistas, a defender el voto de la izquierda, pero también el voto popular, ¿no? Porque, como te decía, el marco de la crisis también va a hacer de que muchos vayan a votar contra aquellos que están aplicando el ajuste. Y bueno, lo que no quiere este gobierno es que se exprese en las urnas un voto bronca que le ponga un freno también a la derecha, ¿no? Alejandro Wilka, te agradecemos mucho estos minutos y, bueno, te deseamos mucha suerte para el domingo que viene. Dale, un abrazo grande, ¿no? Hasta luego. ¡Gracias!